El promotor Eddie Hearn ya está viendo cómo mover sus piezas y el campeón ruso de las 175 libras versión Asociación Mundial de Boxeo Dimitri Vivol pudiera tener en Joshua Boatzi un ganés radicado en el Reino Unido invicto 29 años 16-0 pudiera ser el próximo rival del campeón ruso y este Boatzi que es un peleador de Eddie Hearn también que ha tenido prácticamente todas sus peleas en el Reino Unido. Con todo a favor la única vez que salió de su país fue cuando se enfrentara al mexicano Marco Antonio Periván en el Madison Square Garden en la función que todos recordamos donde Andy Ruiz venciera a Anthony Joshua donde llegó Eddie Hearn con toda su caballada de Reino Unido con Joshua con Callum Smith con Boatzi y pues noqueó en cuatro episodios al mexicano. Bueno aquí está muy interesante este duelo porque Boatzi es un peleador joven un peleador fuerte un peleador con pegada que lo malo que tiene la mejor Boatzi es que todo lo tira con excesivo poder y entonces de repente baja su estamina. Dimitri Bivol es un peleador muy cerebral un peleador que no se está desgastando Diokis que él es económico en su boxeo pudiera pelear incluso hasta 15-18 rounds y creo que no mermaría por su fondo físico por su fortaleza por su inteligencia. Y entre Bivol y Boatzi creo que Bivol va a tener el rival más complicado para las 175 libras porque Boatzi es un peleador grande físicamente es más grande que Dimitri Bivol. Mide 1 metro 88 centímetros 6 pies 2 pulgadas de estatura y de alcance también 1 metro 89 centímetros para este Joshua Boatzi que comparten un rival en común en su último compromiso. Boatzi venciera a Craig Richards por decisión unánime en tarjetas 116-112 y 2 de 115-113. Eso fue el pasado 21 de mayo este Greg Richards que llegaba con 17 victorias 2 derrotas y una de ellas había sido precisamente ante Dimitri Bivol en mayo el primero de mayo pero del 2021 en una victoria también por decisión unánime para Dimitri Bivol allá en Manchester Inglaterra defendiendo su corona ante Greg Richards en una pelea muy deslucida. En cambio la de Boatzi contra Greg Richards fue una pelea muy muy entretenida una pelea en la cual los dos se llevaron lo suyo. Boatzi creo que sacó la mejor parte pero no tuvo nada fácil en un Greg Richards que yo lo veía muy limitado peleador que nomás te ofrecí el jab y ante Boatzi ofreció mucho más que eso. Boatzi también es el que llevó la voz cantante en la ofensiva echando para atrás a un Greg Richards que lo superaba en talla también. Y ante Dimitri Bivol va a tener la oportunidad de su vida ante un peleador que está ahorita en los cuernos de la luna como el peleador ruso y que como no ve para cuando Canelo Álvarez quiera darle la revancha o por lo menos no en la primera mitad del 2023. Entonces Eddie Hearn ya está haciendo sus movimientos, moviendo sus piezas en las 175 libras. No vamos a ver la unificación en donde se sacaría el campeón indiscutido ante el también ruso Arthur Beterlin que tiene tres de los cuatro títulos en la división. Pero que está en top rank mientras que Dimitri Bivol pelea para Eddie Hearn en Match Unboxing a través de The Zone y va a enfrentarlo muy probablemente a Joshua Boatzi que era la pelea que Eddie Hearn quería. Pero la Asociación Mundial de Boxeo que la quería como para noviembre después de Canelo Álvarez para Dimitri Bivol. Pero la Asociación Mundial de Boxeo le dijo no, tiene que ser a fuerzas contra su retador mandatorio que es Gilberto El Surdo Ramírez. Pero la idea de Eddie Hearn era enfrentar a Joshua Boatzi ante Dimitri Bivol en finales del 2022 y se quedó sin actividad a final de cuentas Joshua Boatzi que no pelea desde mayo. Bivol tuvo dos peleas en 2022, las dos victorias a lo mejor más rimbombantes en su carrera contra Canelo Álvarez. Luego allá en el Medio Oriente con dinero de jeques, petroleros, vayan ustedes a saber quiénes. Pero en un evento que Dimitri Bivol antes del 2022 no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de atención como lo está haciendo este 2022. Y Joshua Boatzi pues va a querer subirse o obtener algo de ese humo al ganarle a un peleador como Dimitri Bivol que puede complicarle. Ambos son de guardia derecha, 32 años para Bivol, 29 para Boatzi. A lo mejor no mucha experiencia en el terreno profesional para Joshua Boatzi. Solamente 16 peleas, 13 ganadas por knockout, pero es peligroso. Tiene hambre, tiene a un promotor que lo respalda también como Eddie Hearn. Y no sé si inclusive sería hasta más negocio para el mismo Eddie Hearn, este Boatzi que mismo Bivol. Bivol, que no se caracteriza por ser el alma de la fiesta o por dar declaraciones polémicas ni mucho menos. Pero con las victorias que obtuvo este 2022 podemos decir que está sinceramente en otro nivel. Y lo puede aprovechar monetariamente y de imagen boxístico, económico, en todos los sentidos. Entonces es el momento de Bivol y este Joshua Boatzi parece ser que va a ser su próximo rival. Vayan ustedes a saber si va a ser en Inglaterra, en Estados Unidos, Medio Oriente. Ya veremos, dijo el ciego. Entonces les mando un gran saludo. Los invito a que se suscriban. Si les gustó el video que dejen su like. ¿Qué les gustaría que siga para Bivol? Ahí también tiene a Eddie Hearn, a otro peleador en la 175 como lo es Callum Smith, ex campeón de la 168, también ex rival de Canelo Álvarez y que solamente tiene esa derrota en 168. Ahora milita también en peso semipesado. Se espera también luego que Eddie de Navidad suba y ya lo dijo el papá que le gustaría esa pelea con Bivol. Entonces vamos a ver qué sigue para Bivol después inclusive de Boatzi. A ver si se anima Canelo, si Callum Smith. Está también los veteranos ya Joe Smith Jr., ex campeón. Jean Pascal y también por ahí está Marcus Brown derrotado por Beterbiev. Pero las peleas que queremos ver y que yo creo que hablo también por todos es la pelea entre Beterbiev y Dimitri Bivol. Pero el tema económico ahí está Canelo Álvarez y a ver si se hace esa pelea. Si dice que sí, la última palabra la tiene Canelo Álvarez porque él tiene el contrato a favor, la cláusula de revancha directa tras haber perdido su combate en mayo del 2022. Entonces me despido mis guerreros. Les invito a que se suscriban en diferentes plataformas. Instagram, en Facebook como CamoVox, en TikTok hay tiro, en hay tiro también por YouTube. Y nada, les mando un gran saludo. No bajen la guardia y ya saben, ánimo guerreros.